Hola hijos e hijas, ¿qué tal? Por fin me siento a hablaros del concierto de Nicki Minaj. Bueno, en realidad no ha pasado tanto tiempo, creo que ha pasado poco más de una semana, pero como yo os conozco y sé que sois unos y unas ansias, pues sé que estabais ya así. Ahora os diré por qué he tardado tanto. Bueno, a ver, no sé si habréis visto los vlogs, espero que sí, pero bueno, de Dublín poco hay que contar de la experiencia en el concierto de Nicki Minaj, principalmente porque no hubo concierto, porque ya sabéis que estando en la cola se canceló por un tema de que no había llegado un ferry que tenía que llegar desde Inglaterra, del día anterior que había habido concierto, tenía que llegar, comparte el escenario, no le dio tiempo a llegar porque hacía muy mal tiempo y no pudo salir, entonces no llegó, entonces no había escenario, entonces no hubo concierto. Pero bueno, tres de nosotros teníamos entradas ya sacadas para ir a Ámsterdam, entonces bueno, jorobó un montón porque además teníamos una entrada mejor, íbamos a estar en primerísima fila, tal y cual, pero bueno, fue como, vale, tenemos todavía otra oportunidad en Ámsterdam. Y ahí ya sí que salió bien y la vimos. Tema de cola, es por donde quiero empezar. La cola en el concierto de Ámsterdam, que fue en el Zigo Dom, se llama el estadio, fue un desastrito, o sea, fue un desastre, porque solamente había una entrada, era pues como una fachada, y tenían puestos como ciertos, unas vallas. En esta sección de aquí hacen la cola los VIP, en esta sección de aquí hacen la cola los de Golden, en esta los de pista normal, en esta tal, y así, ¿sabes? Entonces yo estaba en la zona de Golden porque teníamos Golden Circle. ¿Qué pasa? Que luego dentro de cada zona de cola, o sea, las vallas se estrechaban, hacían embuditos por los que ya solo pasaba una persona, en los que ya te quedabas de cola de uno, pero ¿qué pasa? Que en cada una de las secciones había como ocho. Es decir, no había solo una cola de Golden, había como ocho. Pero es que no es que hubiera ocho, digo ocho porque creo que había ocho, pero bueno, no sé cuántos había las que fueran, sino que la gente estaba en el redil puestos como les daba la gana, o sea, no estaban en una cola en cada uno de los embuditos, ¿sabes? Estaba la gente puesta como les daba la gana. O sea, uno de los amigos con los que yo iba fue a las ocho de la mañana y nosotros luego después llegamos como a la una y en realidad tuvimos el sitio que cogimos nosotros a la una porque él para juntarse con nosotros se salió de la cola, entonces al salirse la gente hizo así y ya pues donde llegamos nosotros cuando entramos, o sea, un desastre. No, tiene que haber una cola, pim, 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 para atrás y ya está. Una mes. Pero peor todavía fue que luego ya cuando ya iban a abrir las puertas, ya abrieron los embuditos, entramos en embuditos ya, los que entramos en fila de uno, luego la demás gente ya iba entrando a medida que avanzábamos y yo pensaba que ahí ya se iban a poner a hacer el control, ¿no? Pues de uno en uno te hacen el control de que te tocan, te miran la bolsa, tal y cual. No, lo que hicieron fue que abrieron las puertas del recinto, las puertas del estadio, las abrieron y todo el mundo desde los embudos hizo ¡prrrr! En plan como locos, porque lo de cachear lo hacían ya dentro, pero además es que entre la puerta y el sitio había un espacio, entonces la gente corriendo por el espacio una mes, bueno, una mes, o sea, una mes que te cagas. Luego encima, nosotros entrábamos por la parte, como digamos, contrario al escenario, entonces para llegar al Golden Circle, que es la parte de allá, no había nadie ahí para dirigirnos, teníamos que andar preguntando a la gente y nos tocó correr, corriendo todo alrededor del estadio porque nosotros entrábamos por las dos puertas que estaban más cerca del escenario. Yo no he estado nunca, jamás, nunca, y mira que he estado en conciertos, nunca he estado en un concierto que diera más vergüenza la organización por parte del estadio. O sea, porque normalmente el control te lo hacen estando en la cola de uno, pues te hacen el control, nada más entrar y ya vas pasando, te miran la entrada tal y cual. Aquí no, aquí fue como que abrieron las puertas y la gente hizo ¡guau! como si fuera eso el Black Friday, o sea, pero bueno, ya llegamos adentro, estábamos en segundita fila, estábamos en la zona de la pasadera, si habéis visto el vlog, habéis visto un montón de vídeos y si no lo habéis visto, pues lo pondré por aquí al final y lo podéis ver, que metí muchos vídeos del concierto, todos los que pude, para que no me denunciaran. Y bueno, pues hubo dos teloneros, los dos teloneros fueron locales, es decir, eran de allí, de ese país, porque hablaban en el idioma que hablan en ese país, creo que es neerlandés, holandés, 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 creo que es holandés. Uy, qué cateto, Dios mío, holandés. Entonces, bueno, uno era así como música, así un poco regatonera, tal, y la otra así como un arambí y tal, la segunda la verdad es que fue súper aburrida, con el primero la gente sí que estaba un poquito animada y tal, con la segunda fue súper aburrido, no pegaba para la situación, la música que estaba cantando, y además se notaba que estaba nerviosita y tal, yo creo que nunca había hecho un concierto tan así, pero no sé, porque no sé quién era, entonces a lo mejor sí, a lo mejor ha actuado en el Madison Square Garden, pero bueno, a mí no me gustó, y a la gente que estaba allí tampoco le gustó, porque la gente estaba así. Luego ya salió Nicky Menas, salió 25 minutos tarde, bueno, podía haber salido más tarde, y el concierto estuvo guay. Sí, es verdad que quitó un trozo, hay un trocito que hace con un DJ, en plan hace un DJ set, así en plan el DJ va cambiando las canciones y tal, y ella va haciendo diferentes versos de canciones antiguas y algunas colaboraciones y tal, ese trozo no lo hizo, aún así el concierto duró como una hora y media o así, empezó como a las 10 y salimos de aquí como a las 11 y media, y estuvo chulo y a mí se me hizo muy corto, o sea, disfruté un montón, y cuando me quise dar cuenta ya se estaba terminando, porque estaba disfrutando tanto que cuando quise darme cuenta ya se había terminado. Lo que es el concierto en sí está guay, hace muchas canciones de pop, pero yo veo eso razonable, porque si solamente hace canciones de rap, hay mucha gente que conoce a Nicky Minas por el pop, hay mucha gente que conoce a Nicky Minas y que la va a ver por Starships, entonces Starships tiene que cantarla, Superbase tiene que cantarla tal y cual, ¿sabes? Ella lo sabe, entonces tiene que cantar esas canciones. Disfruto igual unas que otras, entonces me da igual cuáles cante, pero yo entiendo que haga eso. Y luego lo que es, el escenario estaba muy guay, también subía, en la pasarela tenía un círculo, que se subía para arriba, en el escenario principal también subían cosas, sacaba el unicornio tan grande, luego sacaban camas tal, los backdrops que ponían por detrás también estaban chulis, en plan, cada canción tenía como su atmósfera diferente tal, estaba guay, luego el momento en el que sube a un fan al escenario y baila con una siena nave espacial y tal, también está guay, es cuqui. Y pues eso, básicamente, el concierto estuvo muy chuli, ella estaba bien, se la veía bien, no sé, pues con energía como siempre. Y nada, luego después del concierto nos quedamos un poquito a ver si la pillábamos a salir con el coche, pero no se paró, vimos salir el coche, que encima salió, o sea, estábamos en la puerta por la que salían los camiones y tal, pero ella no salió por esta puerta, sino que salió por la otra, en plan, como que nos esquivó Mazo, en plan, pues nada, chava, hasta luego, muy bien, que te lo pases bien en el hotel, hasta luego. Ahora, ¿por qué he tardado tanto en hacerlo? Porque yo en Dublín tenía entrada VIP, pero como se canceló el concierto, pues nada, se canceló, pero ¿qué pasa? Que justo el otro día, cuando yo vio sentar a grabar, uno de los amigos míos, avisó por el grupo que tenemos, de que le habían llegado los regalos, que teníamos de merchandising a la gente VIP, pensábamos que no nos iban a llegar, porque como el concierto se había cancelado, pues ya no contábamos con ello, además, preguntamos y nos dijeron que no lo iban a enviar, pues Plot Twist, Guess What Mimi, nos ha llegado, entonces, he ido a por ello esta tarde, os voy a enseñar lo que me compré en Amsterdam, y os voy a enseñar también lo que nos regalaban, el pack de merchandising VIP. Esta sudadera, la verdad es que, el merchandising era una fantasía, lo que pasa es que solamente había ropa, solo había camisetas y tal, no había en plan pulseritas y cosas así, en plan de objetos, solo había ropa. Qué fantasía aquí que tiene los unicorns, aquí pone Nicky Walter, y aquí detrás vienen las flechitas, había solo tres dibujos, había como tres diseños, y estaban repartidos entre todas las prendas, me compré esta, porque todas las camisetas que tengo de concierto son negras, y dije, bueno, pues me voy a comprar una de otro color, me compré esta, porque no tengo nada rosa de Nicky Minash, y quería tener algo rosa de Nicky, me compré esta, esta foto a mí me encanta, y bueno, y esta también, me gustan un montón de datos, esta por detrás es más sosa, y luego esta, que tiene el mismo diseño que la otra, pero en camiseta, esta sí que es la típica camiseta, el concierto, anda, mira, me estoy dando cuenta ahora de que no tiene las fechas, pensaba que sí las tenía, es que a mí me gusta tener una camiseta con las fechas, para decir, mira, aquí estuve yo, y aquí estuve, pero en realidad no, porque no hubo concierto, vale, y ahora el tubo, este, vale, espérate, porque está todo como, que no sale, primero es esto, uh, ¿qué es eso? ah, vale, son las instrucciones, esto es un fous fous, que lo echas, y tiene así esto, ¿sabes? para cuando haga calor, Nicky Walter, 2019, vale, thank you, que esto ya me meo, encima es, un lip balm, un cacao, del Nicky Walter, que no huele a nada, un lip balm, Nicky Walter realmente preocupándose por la salud de los labios de sus fans, esto, que es con lo que se lo daban a la gente, porque por ejemplo en Amsterdam, a la gente se los dieron, no se lo enviaron a casa, cosa rara, porque en casi todos los conciertos, lo mandaban a casa, es una tote bag, una tote bag, para llevar, la compra, enseñando a todas las vecinas, que ha sido el Nicky Walter, y luego también viene, que además, bueno, ahora os lo cuento, viene también un póster, que yo tengo dos, porque al salir del concierto, nos encontramos con un amigo, de una de nosotros, que se conocían de Twitter y tal, y le habían dado dos, ahí lo tenéis, es un poco feo la verdad, y a mí me gusta más el de la otra vez, porque tiene la foto de ella, pero bueno, podrían haber puesto una foto de ella, pero bueno, le habían dado dos, y dijo a mi amiga, ¿quieres tú uno? y dijo sí, y le dije yo, ah, anda, pues no tendrás otro, en plan así de broma, y me dice, yo es que no quiero un póster, ¿lo quieres? y le dije, ah, pues sí, y me lo dio, así que ahora tengo dos de estos, bueno, y ahora esto, que es una fantasía, me me he ido encima con esto, de verdad, o sea, un pasamontañas, mira, espera, es que bueno, yo si lo uso, lo usaré de gorro, en plan doblaré esto, para arriba, y lo pondré de gorro, para que vayas a atracar bancos, en el nombre de Nicki Minaj, ¿sabes? Pero vamos, pues ya está, yo no me voy a quitar, voy a despedir así el vídeo, yo creo que eso es todo lo que os quería contar, yo creo que no me ha dejado nada, parece que estoy bizco, me estoy mirando ahí, pero es que esto es más grande, que la separación que hay entre mis ojos, así, así que nada, amigos y amigas, esta ha sido mi experiencia, viendo a Nicki Minaj, una historia de superación, en la que parece que todo va a salir mal, y al final luego las cosas salen pues bastante bien, y te llevas sorpresas, así que nada, me despido, y nos vemos en el próximo, chao.